En el Prende y Pasa, lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde en Radio Joe 106.1 www.radiojoe106.com Hoy es viernes, son las 9 y 10 Psicología del Día con Teresa Cruz Es lo próximo aquí en el Good Morning Joe Buenos días, Tere Buenos días, ¿cómo están hoy? Todo muy bien, gracias a Dios Aquí para el área de acá de Luquillo está bastante nublado, lloviendo un poco Un poco de frío, ¿cómo está por allá? Pues acá está un poquitín nublado Hace sol, vuelve y se va y así nos pasa la mañana Bueno, esperamos que para el fin de semana mejore las condiciones, mucho sol para poder ir a la playa un rato Esperemos que así sea Oye, Teresa, ¿de qué vamos a estar conversando hoy en nuestro segmento de Psicología del Día? Pues mira, celebra el mundo cristiano el Viernes Santo, la Semana Santa próximamente Y oía yo unas personas jóvenes ayer, adultos jóvenes hablando de una actividad que tenían para Semana Santa Para aprovechar los días, ¿verdad? Que se supone que sean para espiritualidad Los usos de vacaciones De vacaciones, en términos de cuánto, cuánta bebida se iban a llevar Y a mí eso, a mí eso me dejó, yo dije, estamos viviendo en una sociedad alcohólica O sea, la gente ha perdido realmente el sentido de lo que son los días de fiesta Entre comillas, porque para mí Semana Santa no es de fiesta Es de recordación, es de espiritualidad, es de recogimiento espiritual Claro, y uno, aunque, ¿verdad? Si no, no quiero defender, ¿verdad? A ese punto de vista de los que, ¿verdad? Se estaban llevando un chorro al colo o whatever Sí, entiendo que uno debe de respetar O sea, está bien, maybe tú no seas el más religioso Pero uno debe, ¿verdad? Tener un respeto hacia los que sí Y también hacia la religión Porque pues realmente esos días De hecho, me parece que también Creo, no estoy seguro No venden bebidas alcohólicas Esos días en los establecimientos O hay un horario establecido para eso No estoy seguro, pero creo que es algo así Uno debe, ¿verdad? Tener respeto y contra Y no estar, ¿verdad? Así, porque hay otros días cuando uno puede beber Y hacer todo lo que uno le dé la gana O lo que uno haga Pero esos días Ese mismo pienso yo Esos días uno debe de reflexionar De utilizar esos días Para reflexión Para estar en familia Claro está Y pues obviamente Darle gracias a Dios Por, ¿verdad? Por la vida Por la familia Por las cosas buenas Que maybe tú en tu caso O sea, voy poniendo por ejemplo Que alguien que nos esté escuchando Maybe tú digas Ah, pero no tengo nada Pero mira, tienes vida So, reflexiona Y darle gracias a Dios Para, ¿verdad? Por esas cositas No importa cuán abundante Sea lo que tengas Dale gracias a Dios también Por lo que tienes Porque hay muchas personas Que no tienen nada Y pues obviamente Si nos vamos, ¿verdad? Nos cogemos un avión Y vemos el mundo ¿Verdad? Por un rato Vemos que hay O sea, hay crisis sociales En diferentes partes del mundo Y pues obviamente No van a estar como tú Y como yo Aquí en Puerto Rico ¿Verdad? Tranquilos Reflexionando esos días Hay que darle gracias a Dios Y respetar sobre todas las cosas Yo creo Y pues bueno No son actitudes buenas Maybe pues Lo dijeron en un son Como que No sé Maybe no pensaron bien Asumo yo ¿Verdad? Pensando ya acá Sí Y fíjate No me parece Que sean personas Este Ateas De hecho Uno de los muchachos Que estaba comentando Decía Miren Si tenemos 365 días Podemos dejar El Viernes Santo Para no beber Claro Entonces él contaba Que el año pasado Él había ido Con unas amistades A quedarse en un lugar Y los amigos Bebiendo El Viernes Santo Y él le decía Mira no Yo no voy a beber Porque Hay otros días Que 364 días Podemos hacerlo Yo quiero estar ahí En paz Quiero estar tranquilo Y no quiero beber Entonces él decía Que se había arrepentido De haberse ido Desde el Viernes Con los amigos A ese pasado día Porque se sentía Hasta incómodo De la insistencia De los demás De no respetar La opinión De él Y la manera De ver las cosas Hay gente Que también Utiliza otros sacrificios O sea Se sacrifica De otra manera Maybe Dejando de comer carne O dejando De algún gusto En particular Como que No sé Yo por lo menos Pues esos días Me quedo relax O sea Me quedo pues Surfeando En la playa En familia Dándole gracias A Dios Obviamente No trabajamos Pero Nos quedamos relax Tranquilos Porque son momentos Donde uno Tiene que reflexionar Y como mencioné Anteriormente En el segmento Darle gracias A Dios Que Hay gente Que va a las iglesias Eso está bien Hay gente Que no va a las iglesias Pero pues Estar en contacto Con Dios Eso es lo que uno Debe hacer Estar tranquilito Y reflexionar Más bien Si Yo pienso Que a veces Nos quejamos Del deterioro Social Que vivimos En Puerto Rico Y en otras partes Pero no nos damos cuenta Que las cosas Más sencillas Como es el respeto A nuestras tradiciones A nuestra cultura A la religiosidad Quizás no de nosotros Pero de los demás Yo creo que eso Es bien importante Respeto A lo que los demás Sienten y piensan Es bien importante Y ese día No es para beber Ese día Es para uno Estar en meditación Estar Aunque no sea Religioso Y no sea cristiano Hay que respetar Las otras personas Pero de hecho A mí me Me extraña Por ejemplo Cuando yo era Alguien pequeña Las estaciones De radio Solo ponían Y la televisión Solo ponían Música religiosa Ponían Películas Relacionadas Con el cristianismo Mientras ahora Es como si nada O sea El viernes santo Es como si fuera Cualquier día Yo creo que Debemos poner un pare Y decir Bueno Necesitamos espiritualidad Yo no estoy De acuerdo Que tú obligues A la gente A tener una religión No Yo no creo eso Yo sí lo que creo Es que tenemos Que ser respetuosos De los que sí Tienen religiosidad Y sobre todo Cultivar nuestra espiritualidad Sabiendo que hay un ser supremo Llámese como se llame O quiera usted Venerarlo como usted quiera Pero debe haber un poco De respeto En cuanto a eso Y de desarrollo espiritual Que nos hace tanta falta Eso es así Yo estoy totalmente de acuerdo Con lo que toca decir Creo que Es algo Que hace falta Y pues Uno debe El respeto Sobre todas las cosas So Nada Ya saben que para esta Esta Verdad Recesión de Semana Santa Que ya se avecina Ya en como un mes Verdad Más o menos Sí So Tenga eso en mente Y nada Sea respetuoso Con los demás Que eso como quiera Es algo que uno tiene que hacer Todos los días Pero en esos días específicos Exacto No consuma alcohol O sea Quédese tranquillito En su casa Relax Que de hecho Quería también compartir Esta información Que estaba viéndolo Con un amigo Que es policía Para las fechas De Semana Santa Tú no sabes La cantidad De accidentes Que hay en las carreteras Del país So También eso También eso Úselo como Verdad Para que este año Evitar Verdad Ese tipo de accidentes Y pues Maybe provocar Algo Algo lamentable Y muchas veces Los accidentes Son provocados Por personas borrachas Sí En su En su En su Porcentaje mayor Sí Lamentable Le mando saludos A la gente Simon Spitz Que estábamos conversando Sobre estos Estos datos Y realmente Es lamentable Pero es cierto Es la verdad Por el alcohol Mira Uno hace Unas boberías Y termina Esbaratando el carro So Sea consciente Y mano No consuma alcohol En esta celebración Manténgase en familia Y tranquilito Sí Y puede ir a la playa No hay problema Con eso Pero Mire No hace falta Alcohol Y no hace falta En otras cosas Que lamentablemente Hacen mucho daño Eso es así Y no No ayudan para nada A la espiritualidad Eso es así So quédese relax Y nada Se queda en sintonía Con Radio Joe Que siempre Estamos Y ese día Es la programación Pues nosotros Siempre la mantenemos También Lo más coherente ¿Verdad? Para esos días So manténgase en sintonía Para los que quieran Más información Ya saben que pueden Comunicarse Con Teresa Cruz Nuestra psicóloga clínica ¿Cuál es el número, Tere? 3-7-2-9-3-9-5 3-7-2-9-3-9-5 Ya lo saben Esperemos que para este fin de semana Mejore las condiciones del tiempo So pendiente al Weather Report Que es lo próximo aquí En el Good Morning Joe Gracias Teresa Que tengas excelente fin de semana Buen día Y muchas bendiciones para ustedes Gracias Igual para ti Seguimos con más música Aquí en el Good Morning Joe Del 106.1 Cut Copy Lights and Music Blastendo tu radio Aquí en Radio Joe Más música Mucho más variedad Que ninguna otra Blastendo tu radio 106.1 Yo soy el Captain Joe Estás en sintonía Del Good Morning Joe